El sábado, en circunstancias en que llovía, que estaba feo, hubo un accidente de tránsito, dieron aviso a la policía de que había una persona caída. Así que concurriendo al lugar la policía observa que efectivamente un joven que se habría trasladado en una moto habría impactado contra la estructura de la caja de un camión que estaba estacionado en el lugar, ¿no es cierto? Con lesiones visibles, así que se recurre a la ambulancia para trasladarlo, y se lo trasladó al hospital y ahí fue asistido convenientemente, ¿no es cierto? Siguen esas condiciones. Creemos que está estable en terapia porque tiene lesiones importantes a la altura de la cabeza, ¿no es cierto? ¿El lugar específico, calle 300? 300 y 313, me parece que es. En el barrio Ruchi, digamos. No, acá por la 300, antes de llegar a la interacción con la 107, digamos que hay el empleado de comercio de este lado, y yo estoy poniéndome a tono con las calles, se llega y todo, pero por ahí, pero es más o menos en ese sector. La 300 antes de llegar al empleado de comercio. ¿Puede haber algún detalle de los vehículos involucrados? Bueno, los vehículos involucrados, como bien dije, fue un vehículo de mayor porte, que era un camión que estaba estacionado correctamente sobre la 300, y en cuanto al otro vehículo, es un ciclomotor Sanela 50, en la que se trasladaba el lesionado. Evidentemente sin casco. Sí, nosotros no encontramos un casco en el sector y colocado no lo tenía, digamos, por eso las lesiones en la cabeza. Yo creo que si hubiese tenido puesto un casco, hubiera habido lesiones, porque el golpe ha sido muy fuerte, pero no de esa gravedad. ¿Algún otro vehículo involucrado? No, 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 por lo menos no lo hemos podido establecer así, ¿no es cierto? Lo que hemos encontrado ha sido el vehículo menor, ahí sobre, debajo casi del vehículo de mayor porte, y la persona caída, y bueno, y detalles que hacen ver de que colisionó él con el camión. ¿Sigue en terapia intensiva? Sí, es lo que tenemos, ha sido intervenido quirúrgicamente, creo, pero no tengo más detalles.